Así es, Raúl Cristantín Si quiere venir conmigo a la tierra de las flores Si quiere buscar amores del que ama de verdad No dejen que yo me vaya con el corazón vacío No esperes que haga frío para empezar a buscar el calor del buen amigo Que les hable, que les quiera Que en una palabra sincera puede las penas callar Agárrense de las manos Pulsándonos conmigo Agárrense de las manos Sin encontrar a su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Unan sus manos conmigo Si quiere meterse dentro de la música y la fiesta Hay algo que nada cuesta Nadie tiene que esperar Para levantar el alma Para perder el sentido Y para olvidar conmigo Las cosas que hacen llorar Para llamar a la puerta Para llamar a la puerta Donde vive la alegría Que lo que todos querían pronto lo van a encontrar Agárrense de las manos Unan sus manos conmigo Unos átomos conmigo Agárrense de las manos Agárrense de las manos Sin encontrar a su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Unan sus manos Unan sus manos Unan sus manos conmigo Agradece de las manos Agárrense de las manos Agárrense de las manos Agárrense de las manos, tú los autoros conmigo Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Agárrense de las manos, tú los autoros conmigo Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido Agárrense de las manos, tú los autoros conmigo Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido Gracias por estar en sintonía, así es Raúl Grisanti Recuerden, ese soy yo Estamos haciendo una nueva versión dentro de lo que es este programa Para todos ustedes, hay que dar un poquito de variedad Y así la gente no se cansa Porque si tenemos esto, esto ha sido una semana lindísima Y le van a seguir gustando todo lo que vamos a hacer en esta semana Hay algunas cositas que se nos están escapando Pero es el producto de que estamos amarrando ciertas cositas también Así es Raúl Grisanti, va a comenzar de esta manera Dele para allá Señores, buenas noches, esto es así, es Raúl Grisanti Eso es yo, gracias por estar ahí Muchísimas gracias por todos los comentarios Siguen los comentarios Pero todavía estamos teniendo algunos problemitas técnicos Y lo vamos a solucionar Eso puede estar seguro que lo vamos a solucionar Porque chin a chin se llena el pollo El buche, el pollo Algo así Yo no sé lo que dije A lo mejor dije un disparate Pero a usted le gustó Mira a la señora muerta de la risa Ahí al lado de su marido En la cama y muerta de la risa Espero que sea riéndose de lo que yo dije Y no porque el hombre esté poniendo manos Yo espero de verdad que sí Señores, en Silverio Eso me imagino que tiene que ser como Emanuel Silverio Él anda, si se quiere, en un media tour Es un joven Que lo estoy viendo por primera vez Y yo necesito saber más O sea, junto a ustedes Vamos a jugar en su parte profesional Como artista Y saber más de él Emanuel Silverio M. Silverio Emanuel, ¿así mismo, mamá? Emanuel M. Silverio Muchísimas gracias por tenerme aquí En verdad, es un privilegio Yo estar aquí compartiendo con ustedes Y nada, básicamente Hablándole un poco de mis orígenes Yo comencé a estudiar música hace muchos años Me gradué del conservatorio Usted dice que muchos años Usted tiene una carita como de 22 años No, 22 años no No, Raúl Usted sabe que no Pero eso está bueno Eso está bueno Con la antigua Un artista que le dijo Usted tiene 22 años Gracias Estamos enteros Estamos enteros Entonces, bueno Entonces, nada Estudié en el conservatorio Estudié jazz Música popular De aquí, Dominicana Estudiaste jazz Sí La carrera del conservatorio popular Es muy orientada hacia el jazz Sí Entonces, luego que me gradué En verdad Como que dejé un poco el jazz Y empecé a trabajar más en pop Y colaborar con otros artistas Y ya en 2020 Empiezo mi carrera formalmente En medio de la pandemia Como que Ya Y el mundo se está acabando Empieza a tirar tu música Dale para allá Como que Esa fue mi motivación Te motivó la pandemia En verdad, sí Yo me río Porque todo el mundo habla De la famosa pandemia De la famosa pandemia Señora, esto fue Eso no fue tan grande Como la gente estaba diciendo Pero es que Se sentía trágico O sea Al principio Eso era Eso fue una Una campaña hiteleriana Sí, sí ¿Tú sabes? Para que pasara Todo lo que está pasando ahora Y muchos jóvenes Hay un problema con eso De que Tantas inyecciones De que tanta vacuna Y que ha traído problemas Han traído problemas de muerte Cardiológicamente hablando Etcétera Yo me puse cuatro Yo creo que me puse dos Yo estoy más loco Después de eso Yo no puedo asimilar esa parte Pero por lo menos He seguido bien Un cansancio me da mentira Lo del cansancio No es de la pandemia Es pandemia de edad Entonces Em Eh Tú sabes que hablando de jazz Lamentablemente Lo digo lamentablemente Porque es la música del 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 músico ¿Sabes? Hay que ser inteligente Para entender Porque es un concepto De De libre albedrío Musicalmente Es el feeling Del músico Entonces Mundialmente incluso Es Es un público limitado Cuando estamos hablando De multitudinario No Pero tú sabes Hay Por supuesto Hay sus Recepciones Pero no es una cosa permanente Ya le di este micrófono Eh Sobre eso De la República Dominicana Yo he ido Algunas cosas que me han invitado Algunos eventos De jazz Curísimo Pero Oye Me da una cosa Cuando yo veo Que no Tango Porque aquí no hay 10 mil gente Hay dos mil Hay mil Y es mucho Mil quinientas Mil Increíble Cada vez que viene aquí Por ejemplo Michelle Camilo Es lo mismo Increíble Michelle Camilo Es increíble Entonces eres cantautor Sí Con la pandemia Y sin pandemia Claro Anda Está ahora mismo Por ejemplo Está Por ejemplo Que el día de hoy No vas a cantar Van a hacer canciones tuyas Sí Canciones Que compuse Hace varios años Y ya Las lancé Las que voy a cantar hoy Y son canciones Que yo compuse ¿Cómo se llama la trampa? Las canciones Que voy a cantar aquí Se llama Como antes Y la otra trampa Caíste una trampa Exacto ¿Qué tipo de trampa caíste? Mira Esa canción Habla como de relaciones tóxicas Ander Pero 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 tiene Tiene una perspectiva interesante Porque No es como tú Culpando a la otra persona Sino como tú Asumiendo que Tú fuiste el tóxico En esa relación Es como una canción Como tú creciendo Pero no me hables mentiras Como los otros Que dicen Mira Un amigo me contó No Usted le pasó eso Sí Sí Claro Hay cosas personales Pero también hay ficción ¿Me entiendes? Sí La ficción Para que la gente lo diga Hay una licencia literaria Yo siempre he dicho La licencia literaria Yo digo Licencia me da la ganaria Déjame poner aquí Un comodín Para que no me haga daño Este ¿Te visualiza Cómo? En los próximos Dos años Bueno Yo me visualizo Evidentemente como Cantautor Pop Y también como Productor Porque estoy produciendo Música Para otros artistas También Y me está yendo Bien con eso También ¿Conocidos? Hay un merenguero famoso Que empecé a trabajar con él Todavía no lo puedo decir Ok He trabajado con algunos Merenguero famoso Que no se puede decir Sí, todavía Todavía Ramón Orlando No, Ramón Orlando Compone Lo mismo que él compone Los hermanos Rosario Oh guapa Estoy emocionando ahí Toño Qué gancho Qué gancho Ome No, Omega no Qué gancho Omega no lo va a entender Qué gancho Qué gancho ¿Cuál es el otro? No, hay otro Falta otro No, también Gabriel Campone Para él ¿Cuál de ellos mencioné? Lo mencioné Dímelo, dama Lo mencioné O no lo mencioné Me va a poner un gancho Estoy cayendo en una trampa Estoy cayendo en una trampa Pero lo mencioné Porque mencioné Y es ¿En uno de estos está ahí? No, es que si le digo Que está o no está allá Usted va No es más famoso que eso Tú me perdonas Créeme Créeme Que hay mucho merenguero duro ¿Duro, duro, famoso? Sí, sí Hay merenguero Ponch y familia Sí M ¿Y esa canción se llama? ¿Cuál canción? La canción que tú le diste a ese No No cayó No cayó No, el punto es que Usted sabe también Pero está pegado El merenguero Porque el problema No, pero Si está pegado o no Yo diría que sí O sea, porque básicamente Usted sabe que Los merengueros famosos Y si son de los tradicionales Exacto No, no, si son de los tradicionales Usted sabe que ya están pegados De por sí Porque tienen muchos años pegados El que siempre busca talento Y apoya mucho el talento Mi hermano El galán del merengue Eddie Herrera Y prácticamente no Se está pegado Es más Este es el año De Eddie Herrera Yo no he visto Yo no lo conozco Yo quiero felicitar Eddie Herrera Está haciendo un trabajo Monstruoso Claro Internacional y nacional Pero Estoy hablando de Espeitáculo multitudinario Claro, increíble Oye, multitudinario Con él solo No dije 15 artistas Él solo Así que tú Mueve ese trabajo Que te va a hacer Él Y yo me imagino Que quedará ¿Qué canción Que tú le vas a dar a él? ¿Puedes tarariar Muy poquito De la canción Que tú le vas a dar? Digo yo Al merenguer Al merenguer Todavía Todavía Está rojo Me va ¿Qué tenemos Vamos a escucharte? Está bien Entonces Yo voy a cantar Trampa Y como antes Que son dos de las Canciones Originales mías Y me pueden seguir En todas las plataformas Como M. Silverio Y viene mucha música ¿Doble M o qué? E-M-M E-M-M Silverio Ok Eso viene de Manuel Exacto ¿Tú eres de dónde Manuel? De aquí de Santo Domingo Pero mi mamá Es de Puerto Plata O sea Sí, Puerto Plata Es muy chortito Duro Sí Pero tú naciste allá o acá? Yo nací aquí Pero tú sabes Como que también viajaba mucho Para Santiago Puerto Plata La zona del Cibaba Y para comunicarse contigo ¿Dónde se tiene Ah, y si te buscan ¿Tú estás en algunos sitios Trabajando? ¿Se usan mucho En varios sitios Donde van a descargar Por ejemplo Un chao teatro O algo así? Bueno Todavía no tengo Conciertos Agendados Pero Si me siguen En las redes M. Silverio Van a estar Pendientes De todo lo que Estoy haciendo Excelente Señores Pues vamos a escuchar Con estas dos canciones A M. Silverio Aquí en Así es Raúl Grisanti No se muevan El poder del ahora Está en Expocar Bancreservas Con tasas desde 8.83% Hasta 90% De financiamiento Modalidad de cuota Flexible Y hasta 20 años Para pagar Del 1 al 31 de julio Ya todos los dominicanos Tienen el poder De comprar su casa Local comercial O Villa Recalificate Vía WhatsApp Al 809-960-2110 Bancreservas El banco De todos Los dominicanos De todos los dominicanos De todos los dominicanos De todos los dominicanos ¡Suscríbete al canal! La llegada de la primera computadora al país se une a los momentos históricos que ocurren en la República Dominicana. En otras noticias, la comunidad médica acoge con gran entusiasmo la creación de la Cooperativa Nacional de Consumo Médico, una innovadora institución que facilitará los materiales y equipos de salud. Esta cooperativa es la primera de su tipo en toda Latinoamérica. Desde 1964, tenemos el compromiso de impulsar tus sueños y respaldar tus proyectos. Coop Médica. Celebramos 60 años protegiendo tu futuro. Bueno, ustedes vieron ahí el morro. Eso quiere decir que yo estoy en Montecristo y tengo hasta la misma ropa con nobleza que ella. ¿Se acuerdan? Esa vez que yo tengo mucha testa. Déjenme decirle, estoy aquí ya para decirle que Quinta Vista, todo eso que ustedes vieron ahí, ya está disponible. Les voy a dejar todo, todo, todo lo que tienen que saber para rentar. Pero háganlo ya, porque hay mucha demanda. Quinta Vista, aquí en mi pueblo Montecristi. Esto es único. La mejor o el mejor pegado, aquí. El poder del ahora está en Expocar Banreservas, con tasas desde 8.83%, hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible, y hasta 20 años para pagar, del 1 al 31 de julio. Ya todos los dominicanos tienen el poder de comprar su casa, local comercial o villa. Recalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Así es, Raúl Grisanti Ablésame cuando veas los mensajes que te envié Para nadie sorpresa que te extraño igual que ayer Escúchame, prometo esta vez no fallaré El tiempo me ha devuelto la esperanza Te quiero ver Yo sé Que tus ojos no me miran como antes Aunque Se te olvide por lo que pasamos Otra vez Otra vez Te pararé Cuando te vuelvo a ver Volvemos juntos otra vez Y solamente contigo La ilusión me tiene vivo Son fuertes los latidos You know, you know Sabes que si vienes conmigo Sabes que si vienes conmigo Controlas todos mis sentidos Volvemos juntos otra vez Yo sé Que tus ojos no me miran como antes Aunque Aunque Se te olvide por lo que pasamos Otra vez Te pararé Cuando te vuelvo a ver Yo sé Que tus ojos no me miran como antes Aunque Te despidas por lo menos sé que Valdres Lo que intenté Y si te vuelvo a ver 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 Gracias, eso fue como antes Y ahora les voy a tocar Trampa Apariencia de libre Con las manos atadas por dentro Te dejaste llevar y llevar de nuevo Por lo que ves Dulce melodía, no me lo esperaba Hasta que te vi haciendo lo mismo Raro que no te diste cuenta antes Y a cada rato quien te ve te compra Me queda el corazón sin ropa Cayendo en una trampa como ayer Decían que eras una diosa Tan linda, pero una de las peligrosas Que sigue comprando libros por la portada Teníamos lo mismo escrito, no te diste cuenta Con fila de bien, by the way Si te hicieron daño Como un caramelo, pero envenenado Me dejaste amarrado Y a cada rato quien te ve te compra Me queda el corazón sin ropa Cayendo en una trampa como ayer Y a cada rato quien te ve te compra Y a cada rato quien te ve te compra Y a cada rato quien me ve te compra Te mentí, te fallé, volví una y otra vez Una y otra vez Y a cada rato quien te ve te compra Y a cada rato quien te ve te compra Y a cada rato quien me ve te compra El tóxico era yo contigo Cayendo en una trampa como ayer Muchas gracias señores, eso fue Trampa Lo bueno del cuento es que si yo fuera cubano Dijera su nombre de esta manera Alberto Albertico Entonces tenemos aquí a Alberto Alberto María está aquí Uno de los mejores salteros Afinadito, buenísimo Gente que le hizo un arca económica A los chiquitos timbán Todas esas cosas El tipo está durísimo Tiene una salsa que le va a cantar ahorita señores Yo la estaba escuchando ahí en off Esa salsa, hay una ahí que me encanta Me encanta Porque es que el tipo está bien Albertico Digo usted Bien, todo bajo control Todo bien Raúl Gracias a Dios Trabajando muchísimo Primero darle un saludo muy especial a todos Los que disfrutan de este Maravilloso Así es Raúl Grisardi Así Podcast Exactamente Y nada Como siempre trabajando y agradecido de la invitación Raúl Para mí siempre es un honor Porque yo disfruto mucho Vete de verdad Te admiro mucho Te admiro mucho Eso es recíproco Te admiro mucho Era una súper Yo me atrobo a decir que tú eres de los artistas más completos que tiene este país Porque tú eres presentador, cantante, humorista Tú eres como Animador Exacto, animador Tú eres como un sándwich de la barra payán ¿Completo? ¿Cómo que se vaya? Esa está muy buena Esa está muy buena Háblame de la playa de artistas nuevos en tu ritmo ¿Cómo tú ves? ¿Cómo tú lo visualizas un futuro próximo de estos muchachos nuevos que están saliendo? Que hay muchos buenos Como siempre hay uno que no Nada Pero hay muchos ¿Tú sabes que Nuevo, nuevo en la salsa No hay tanto Porque tú sabes que la salsa es muy costosa Lleva un procedimiento de producción Y me diste un tema Y me diste un tema Pero sigue diciendo para yo hablar de eso Bueno, son muy pocos Por ejemplo, te puedo mencionar a una muchacha que vive en Estados Unidos Se llama Shawnee Que está tirando el peito Ella es muy buena También tenemos ahí nuevo a Johnny García Hay como unos cuantos Unos cinco, cuatro, tres Pero no hay tanto Por el asunto de los costos Que se lleva a hacer una salsa Y también promocionarla Pero más los costos Porque hacer una salsa se lleva mucho dinero Por el asunto de músico ¿Tú dices a nivel de promoción o a nivel de producción? Perdón, músico de planta Para grabar Para grabarlo, sí Yo creo que sí Porque de promoción Como se usan los mecanismos ahora de las redes Sale un poquito más Y no es bueno secuenciar con la salsa, ¿verdad que no? No, no, no La salsa no Pierde como la esencia La salsa es música tropical Música Como que no va ahí No va, no Entonces tiene que ser obligatoriamente Que se escuche el timbal Que se escuche las congas O sea, realmente eso es la naturaleza de una salsa ¿Cómo te sientes tú con el apoyo nacional e internacional? Con tu talento y con tu música Yo me encuentro que yo Como se dice popularmente En el outdoor de la música Sin vaqueo, como se dice Pero sin ningún apoyo económico Yo entiendo que sí Que he logrado muchas cosas Obviamente he trabajado muchísimo No ha sido fácil No ha sido fácil No ha sido fácil porque La industria es muy difícil Y si tú no tienes Un par de pesos Un poquito Bien cuesta arriba Pero yo sigo insistiendo Trabajando la música Por ejemplo A mí me llaman por una entrevista Y es para yo Le duran la entrevista entera Acabando a la chiquito timbal Entonces yo Realmente no puedo hacer Estar haciendo eso No, no, no Porque yo pasé por ese grupo Es un grupo Yo le agradezco muchísimo Mi primer cantante O sea, como cantante Yo debuto ahí Ellos me dieron la oportunidad Creyeron en mí Entonces yo no puedo vivir La vida Haya pasado lo que haya pasado A nadie le importa Primero y segundo Siempre hay que buscar La cosa afuera De quien te apoyó Exacto Entonces ahí es que está el asunto Pero me siento bien Por los medios de comunicación Que me apoyan muchísimo Obviamente vengo Arrastrando la chiquita revolución Eso me ha ayudado muchísimo Pero no me puedo quejar ¿Cómo fueron las canciones Que tú me pegaste con la chiquita? Tararéamela, tararéamela Ah, bueno, grabé Volveré Aún puedo ver el tren partir Y tú tricé me vuelve Vuelve vida mía Sí Ese fue el primer éxito Salma Grabé Corazón Salvaje ¿Cuál es ese? El que dice Y cómo mirarle a los instintos Que mi búsqueda contigo terminó Que dos caminos tan distintos ¿Cuánto tú pegaste exactamente Con la agrupación? Yo pegué esas dos canciones Pero bien Sí, fueron éxitos Sí, porque siempre había cuatro y cinco cantantes Habían tres ¿En el tiempo tuyo había cuánto? Tres ¿Tres contigo? Tres conmigo, exacto Ok Y grabé Mamacalera Pero fue la época cuando ellos salieron, ¿no? La época para mí La época de oro Más exitosa Más exitosa del grupo ¿Quiénes más pegaron ellos en ese tiempo? Oh, pegaron Lupita ¿Qué le pasa a Lupita? Ey No sé Nos desacatamos Y yo en ti El CD que El CD completo Se llama la industria salsera 2014 2014 ¿Eso le dejó dinero a todos como grupo? Yo puedo decir que sí Obviamente Ellos ganan más Como son los dueños Y nosotros también O sea Por curiosidad No me tienes que decir A mí me pagaban tanto Sino Porque yo no Lo mío es sumar No es restar Sí Espero que la gente puede hacerse alguna pregunta Ya que estamos hablando de eso Por ejemplo El tipo Ustedes, por ejemplo Más o menos como cuánto ganan O sea No me digas tú A mí me pagan diez Al otro le pagan cuatro Al otro le pagan cinco Dime más o menos cuánto En cuánto auxilia Por ejemplo dependiendo Por ejemplo Un primer trompeta no gana Igual que un segundo trompeta Si era como Siempre trabajaba Se trabajaba Un primer trompeta Un pianista Si no es el dueño El pianista Siempre ganaba más Que el que tocaba la güira Todavía se usa eso No No El músico Hay músicos que ganan bien Y hay otro que gana regular Por ejemplo Un primer trompeta Exacto Gana muy bien Un primer trombón De igual la salsa ¿A qué tú le llamas bien? Que tú te digas No me han mencione No me sé Un primer trompeta Anda más auxilia Entre tanto y tanto Por fiesta Un primer trompeta Un grupo de salsa Si lo entre los 10 mil pesos Dominicano 10 mil 12 mil Pero eso no es nada Si pero si toca 5 bailes 4 Gana muy bien Semanal Si en la semana Gana si Lo que pasa es que eso tiene que ver mucho Lo que también tiene que ver mucho Con el artista Porque por ejemplo Los músicos de Gillo Zarante Ganan muy bien Ahora Gillo gana Cobra muy bien Por ejemplo yo Como Alberto María Y orquesta No le puedo dar 10 mil pesos A un trompeta Porque yo A mí no me pagan tanto Eso también depende Cuánto cobre la agrupación O la orquesta Pero a ti te contrata con una orquesta Tú tienes que entonces Ven tú Ven tú Ven tú El famoso ven tú Yo tengo músicos Que no fijos Pero músicos Pero cuando tú lo necesites Están ahí Que han tocado conmigo siempre Alberto Y por ejemplo Lo cantante de ese tiempo Más o menos Como cuánto estaban Por fiesta De la chiquita De la chiquita Porque tú te dirías Después no digas Que yo dije No, no, no No Te ganabas Pagalabas más de 20 mil pesos Con cada uno Pero de qué De qué A mí me encanta Alberto Yo creo que ni chiquito Alberto con su choriza Pero yo creo que ni chiquito ¿Qué pasa ahora? Dije Alberto Me puede votar y me quedo Hay cualquiera que me voten No, no Imposible No Bueno, eso es dominio público Porque se ha dicho En todas las entrevistas En Estados Unidos Ganábamos 150 dólares Bueno, pero Eso es más o menos Que siempre oscilaban No Es un grupo que le daban 20 y 18 mil Porque mira que lo que pasa ¿Por qué 18 mil qué? Dólares en ese tiempo No, pero el grupo completo Sí, pero mira que lo que pasa Raúl La, la, la O sea, con tu y yo Ya de carrera Entonces duramos ya Por ejemplo ¿De qué te ha ido tú? Alberto Esto duraba dos meses ya Por ejemplo tocando Un mes, un mes Ok, un mes Un mes ¿Cuántos tú te traías en dólares? Pues yo traía mucho Yo traía ¿Para qué te digo? Sí, traía cuatro o cinco Así Ok, cuatro o cinco mil dólares ¿Es que tú dices? Compré mi primer vehículo Ahí en ese grupo Claro Ah, pero bien Sí, claro, claro El primer vehículo ¿Qué quiere decir Que tiene más vehículos? No, no ¿Qué fue? Que yo andaba a pie Yo andaba en Guagua Alberto Se le paga bien Y lo hospedan en buenos sitios Porque hay muchos Muchos músicos Que se Porque ellos están Por ejemplo En el En el Hayat Del downtown De Nueva York Y usted Y usted lo pone En la parte alta De la ciudad ¿Tú sabes qué se está usando ahora? Se está usando casas Se están hospedando Los músicos en casas Ah, son En el Exacto En el Envy En casas grandes Lo están usando Ese estilo ahora De 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 hospedales Y los artistas Las estrellas Se quedan en un hotel Mayormente ¿Qué cosa? Mayormente Ustedes no lo ven Hasta que no llegan A la stage Exactamente Hermano ¿Qué canciones vamos a cantar En el día de hoy? Mira, vamos a cantar La La primera es Mi canción promocional Que se llama Tu cárcel Hice un cover Tanto Nos acaba muchísimo ¿No? Que los saceros Hacen nada más cover Y estoy cansado de explicarles Que nosotros Lo que no tenemos Un fundamento económico Tenemos que tratar De hacer música Lo más Un letrista O sea Compositor Vende los números caros No hay que Trabajar una canción inédita Hay que invertir mucho Y entonces Tú le haces un cover Un poquito ya Que la gente lo conozca Es una canción conocida Y la gente se lo Te mete más rápido Exactamente Entonces vamos a hacer Una canción de original De Marco Antonio Solís El mexicano Se llama Tu cárcel Un gran éxito de él Grabado por Tony Medrano ¿Te acuerdas de Tony Medrano? Diablo ¿Te acuerdas de Tony Medrano? ¿Te acuerdas de Tony Medrano? ¿De Baní no es? Sí Lo vi ahora en una presentación ¿Con serio? ¿Con Fernando? Era con Fernando Villalona Como que lo bajó Yo sentí como No Lo bajó O sea como No sé Tony Medrano En aquella época En los 80 Que él se pegó Fue conmigo en Caribe Show Sí claro Dimos nosotros Que lo apoyamos Claro yo me acuerdo Ese tipo Ese tipo Era un empresario fuerte De Baní Sí claro Tenía muchos negocios De Baní Colmado Sí Esa canción La grabó él El merengue Que fue un exitazo ¿No te acuerdas? Sí De Eva Arreglo de Ramón Orlando Sí Entonces yo lo hice en salsa Y Estamos promocionando eso Y luego voy a hacer Como un homenaje A Víctor Wilde Víctor Wilde Que Dios lo tenga en gloria Un tipo Humilde pero grande Definitivamente Uno de los grandes Músicos De los músicos más grandes Y más exitosos Que ha tenido para mí En República Dominicana Músicos silente Pero con grandes cosas Exacto Voy a hacer una canción Que tuve el honor De que él me arreglara Se llama No hay sombra Una canción original De José Feliciano Que lindísima esa canción No hay sombra Que me cubra Eso es lindísimo Ni cuerpo que me Tú lo encendiste O sea Él le está cantando No puede tener Ese amor Que él le salió A ese compositor Por esa mujer Es una buena pregunta señores Esto es así Esa no es unirizante Eso soy yo Ahora viene No se mueva de ahí Ahora viene Mi querido Alberto María aquí A lo cubano Alberto María Le va a cantar estas canciones Saboreenlo Y báilenlo allá Con su cupita En sus casas Hoy usted Viene música Así es Raúl Grisanti El poder del ahora está en Expo Garbans Reservas Con tasas Con tasas desde 8.83% Hasta 90% de financiamiento Modalidad de cuota flexible Y hasta 20 años para pagar Del 1 al 31 de julio Ya todos los dominicanos Tienen el poder de comprar su casa Local comercial o villa Recalifícate vía WhatsApp Al 809-960-2110 Banco Reservas El banco de todos los dominicanos Me plaza informarte que Coop Médica Continúa su plan de expansión a nivel nacional Reforzando su compromiso con la comunidad Fomentamos la visión a futuro Impulsando la cultura del cooperativismo Y creando redes de servicios financieros Que apoyen el desarrollo de la economía dominicana Desde el 1964 Tenemos el compromiso de impulsar tus sueños Y respaldar tus proyectos Coop Médica Celebramos 60 años protegiendo tu futuro Bueno Ustedes vieron ahí el morro Eso quiere decir que yo estoy en Montecristo Y tengo hasta la misma ropa con nobleza que ella ¿Se acuerdan? Pensarán que yo tengo muchas de estas Déjenme decirle Estoy aquí ya para decirle que Quinta Vista Todo eso que ustedes vieron ahí Ya está disponible Les voy a dejar todo, todo, todo Lo que tienen que saber Para rentar Pero háganlo ya Porque hay mucha demanda Quinta Vista Aquí En mi pueblo Montecristi Esto es único La mejor O el mejor pegado Aquí El poder del ahora está en Expo Garbans Reservas Con tasas desde ocho punto ochenta y tres por ciento Hasta noventa por ciento de financiamiento Modalidad de cuota flexible Y hasta veinte años para pagar Del uno al treinta y uno de julio Ya todos los dominicanos tienen el poder de comprar su casa Local comercial o villa Recalifícate vía WhatsApp al ocho cero nueve nueve sesenta veintiuno diez Ban Reservas Ban Reservas El banco de todos los dominicanos Así es Raúl que está a ti Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Óyeme Salve el tomaría mi amor Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando Esto que hoy tengo así que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Me duele lo que tú vas a sufrir Por la aventura que tú ya verás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando Esto que hoy tengo así que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda Voy a hacer una de las canciones más exitosas de mi carrera Gracias a Dios Se llama No hay Sombra Una canción original de José Feliciano Grabada en los años 90 por ahí Y el arreglo de esta salsa es de Nuestro querido maestro Ida de Tiempos Victor White Que Dios lo tenga en la gloria Se llama No hay Sombra Y dice así No hay Sombra que me cubra Ni el fuego que me alumbra Tú lo encendiste por siempre y aprendí a querer Mi alma despertaste Mil dudas tú borraste Con tu forma de amar Que pude entender Si alguna vez Si alguna vez Me dejaras de querer Sabrás que yo me culparé Y un nuevo amor Tan solo traerá dolor Sabrás que a nadie más Yo amaré Sabes que te quiero mi amor Si alguna vez Si alguna vez Me dejaras de querer Sabes que te quiero mi amor Y un nuevo amor, tan solo traerá dolor, sabrás que a nadie más yo amaré. No hay sombra que me cubra, ni el fuego que me alumbra, tú la encendiste por siempre y aprendí a querer, a querer, a soñar, a vivir. Oye mira, si tú me alumbras el camino, con tu amor encontré mi destino y yo soy muy feliz con tu amor, con tu amor, con tu amor. Oye mira, por ti volví a la vida, y por ti yo curé mis heridas, me nació mi ilusión, con tu amor, con tu amor, con tu amor. Sin ti yo no puedo vivir, porque tú me has hecho reír, tú me has hecho feliz, con tu amor, por tu amor, por tu amor. Oye mira, la nueva era, Víctor Huay. Tú me has dado tu amor, que es el amor, que es el amor. Por ti volví a la vida, y por ti volví a la vida. Oye mira, la nueva era, Víctor Huay. Te digo adiós, te digo adiós, y acaso te quiero, todavía, quizá no de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado, los dos. Este cariño triste, apasionado y loco, me lo sembré en el alma, para quererte a ti. No sé si te amo, no sé si te amo mucho, no sé si te amo poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Te digo adiós, y acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós, para toda la vida, para toda la vida, aunque toda la vida, siga, siga pensando en ti. Me queda tu sonrisa, turbida, en mi recuerdo, y el corazón me dice, que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte, como jamás te amé. Te digo adiós, y acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós, para toda la vida, para toda la vida, aunque toda la vida, siga, pensando en ti. Pero te digo adiós, para toda la vida, para toda la vida, aunque toda la vida, siga, pensando en ti. Sigo adiós, y acaso con esta despedida, siga, pensando en ti. Yo solo quiero querer, delirante amor, castigo de mi destino. Tú que has sido inspiración, que has marcado mi camino. Te sueño todas las noches, aun estando contigo, yo soy tu amante, tu sombra. Soy tu pasión, soy tu martí. Quiero que muera conmigo, ese amor que es tan mío. Quiero que te falte todo, cuando tú no estés conmigo. Me hace daño quererte, tanto recelo lo admito, tengo celos de mirarte, si no te tengo en mis brazos. Tengo miedo hasta del aire, que te ofrece su abrigo. Tengo celos de tu vida, porque es mi propia vida. Me hace daño quererte, tanto recelo lo admito, tengo celos de mirarte, si no te tengo en mis brazos. Tengo miedo hasta del aire, que te ofrece su abrigo. Tengo celos de tu vida, porque es mi propia vida. Tengo celos de tu vida. Así es, Raúl Grisanti